La siguiente competencia de CERREDATE Y ahora sí, primer enfrentamiento de esta competencia Es el turno, ahora Para Ernesto y Coto Y prepárense porque vamos a ver que es lo que pueden hacer los capitanes ahora Con sus competidores Vamos a ver que es lo que pueden hacer Coto, ¿listo? Perfecto, después vamos a hablar obviamente sobre Coto Dice, posible romance Ah, perfecto, no te preocupes que en este momento lo van a colocar los agentes de producción Más adelante después vamos a hablar también obviamente con Carendejo Que el día viernes se quedó por exactamente 100 puntos Sin la capitanía del equipo rojo ¿Preparado Ernesto? ¿Preparado Coto? Vamos chicos, la campana chicos por favor, la campana 3, 2, 1, combate La campana Roberto Muy rápido lo está haciendo Tanto Coto como Ernesto Una prueba que parece sencilla pero no lo es Vamos Tiene que desengancharse Va Ernesto El primero que, si no baja la campana Es el primero que toca mi mano Mi mano, mi mano, mi mano Perfecto, punto para el equipo Verde Vamos Siguiente enfrentamiento Vamos chicos, producción Bajen la campana rápidamente Es el turno ahora Se engancha Paloma Fiusa que ya está lista Y ¿Qué pasa chicos? Y se demora Vamos ¿Quién se enfrenta a Paloma Fiusa? Vamos Diana tiene que colocarse el arnés Si no está lista Diana ¿Quiénes vienen? Vamos chicos Recordemos que la primera prueba Se la llevó el equipo rojo Todavía no Vamos chicos Se va demorando demasiado en colocarse los arneses Vamos Si no está Diana Puede estar Mario Uribarren también Vamos a ver Me dicen que es contra Ale Ya Vamos ¿Quién está listo? Giacomo Perfecto Giacomo se enfrenta a Israel Gracias mi querida Palomita Vamos con el enfrentamiento Chicos, producción Rápido, rápido, rápido La cuenta de 3, 2, 1 Combate Oye, no mucho se ve este enfrentamiento Entre Giacomo e Israel La semana pasada Con mucha claridad Israel Se lleva la competencia Es un enfrentamiento contra Yacomo Vamos a ver esta oportunidad Se repite Se va con todo Ay, llegó mi chuchu Ya está tu chuchu Ah, acá está tu pipi Ay, ay, ay Vamos chicos Vamos, se va con todo Ahora vamos a ver quién logra terminar La torre primero Chuchu, espectacular el programa Gracias baby La gente muy contenta Y ahora combate para ver qué es lo que pasa Entre el equipo rojo y el equipo verde Te cuento que el primer enfrentamiento Se lo llevó como capital El señor Eric Sabater Y tenemos a Julián Yallida Como asesores Va Israel, va Israel Va Israel, lo mira Se le cae la torre Lo sigue mirando Lo sigue mirando Lo sigue mirando Se pega esa red La campana Campanazo Punto para el equipo verde Y ahora sí Ya se encuentra lista Paloma Fiusa Y Diana Sánchez Primera competencia De esfuerzo físico Para Diana Sánchez Como capitana Vamos a ver qué es lo que puede hacer Preparadas chicas Y a la cuenta de Tres Dos Uno Bombate Vamos chicos a competir Va con todo Paloma Va con toda la chanta Diana capitana del equipo verde Asesorada ahora por Gira Eslava Así es Oye, tremenda la capacidad De Diana Sánchez Al igual que Paloma Vamos a ver cuál de ellas Lo va a tocar primero La campana Se viene con todo Más adelante un comunicado De la reina madre Que podría cambiar El objetivo de la competencia Y el combate Me muero muerto Va con todo Y están en la misma posición Empezando a tomar los pasitos Vamos a ser quien arma Primero la torre Va con todo Paloma Fiusa va con todo La chanta Diana Vamos a ver que termina primero Vamos a ver quien toca la campana Se demora mucho Diana Se le cae un pasito Parece que Paloma está más concentrada Parece que Paloma toca en la cama ¡Capanazo! ¡Punto! ¡Capanazo! Se recupera el equipo rojo Vamos a ver si el equipo verde Logra mantener la diferencia Si acá hay un pasito Ahí el equipo verde Ahora Un clásico Iribarren Contra Dreyfus A la cuenta de 3 2 1 Combate Vamos a ver con todo Mario le podría dar el empate El equipo rojo En este momento la competencia va 2 2 A 1 A favor del equipo verde Se va con todo Mario Iribarren Vamos a ver quien logra salir primero De la competencia Para poder armar la torre de vasos A ver A instalar un poco antes Israel Dreyfus Vamos a ver entonces Mario Iribarren puede alcanzarlo Está creo que el mismo piso Por muy poco Dos o tres vasos le están ganando Que están empatados Saca ventaja Mario Pero por un poco Está en el penúltimo piso Va a colocar Campanazo Campanazo ¿Qué pasó? Ese es el Mario Iribarren Que la gente quiere ver Ese es el competidor Que el equipo rojo Señor director Un favor Podemos ver la repetición Creo que hay confianza Por el lado de Israel No estoy muy seguro Yo lo estaba viendo Ahí estamos viendo la repetición Creo que terminan casi al mismo tiempo Pero Israel va a tocar la campana Pero siente que el vaso se le cae Y regresa Se lleva el vaso puesto Se lleva el vaso puesto encima Así vamos Buen punto Y esto se pone parejo Dos a dos Es el turno de Débora y Alondra Reciben indicaciones Damos asesor Y a la cuenta de Tres Dos Uno Combate Sale con todo Débora Sale con todo Alondra Equipo verde Y equipo rojo Vamos a ver que le da el punto Entonces en esta ocasión A su compañero Dos a dos Están empatados Se suelta Débora Tiene que continuar con la competencia Hasta el momento Alondra Le saca una pequeña ventaja Tiene problemas Para avanzar Débora No se ha enganchado Correctamente Hay idea Parece que se ha enredado Va con todo Entonces Alondra Esto le podría dar el desempate Al equipo Uy Casi se me cae Vamos Débora Con calma Con calma Vamos chicos Ay Dios mío Ahí va Alondra Ahí está Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Parece que toca la campana Parece que el punto Para el equipo Campanazo Verde Campanazo Punto para el equipo verde Felicitaciones por el primer programa Ha estado Espectacular Gracias mi querido Espectacular Ya saben que el día De mañana a partir de las 4 de la tarde Todo o nada Todo Chuchu Sí Todo chuchu Ahora Por decir la verdad No se critica el error Ni mucho menos Muy por el contrario Pero lo que si no estamos de acuerdo Es cuando alguien simplemente Oculta una verdad En el caso de Débora Ella se desengancha Y rápidamente se vuelve a enganchar Así es Por eso que se demora Obviamente en la competencia Pero quiero que vean la pasada de Alondra ¿Qué pasó? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? De algo Vamos a preguntarle A ver Ahí se desengancha No Aquí abajito Ahí ya se desenganchó Se desenganchó Ahí ya no Ahí en ese momento Pierde el gancho Y ella continúa Ahora Es probable Que no se haya dado cuenta Y no se haya dado cuenta Producto obviamente De la adrenalina Del momento Y eso es lo que le queremos preguntar Alondra Habría que preguntar Sí porque si se da cuenta En ningún momento Ahí recién se da cuenta Creo al final Conociéndola Creo que no Pero te vamos a preguntar Cuéntanos tu versión De los hechos No te juro Vivi que he hecho el circuito Como te has dado cuenta He terminado todo Porque ni siquiera Que me había salteado Ningún tubo Porque efectivamente No me he dado cuenta Que no estaba enganchada Cuando he agarrado la cinta Para desengancharme Me di cuenta Que ya no estaba enganchada Y simplemente Continué con el circuito Pero no es que la mitad Ya ha dicho Ay me desenganché Voy a hacer La loca Y me voy a seguir Y me voy a seguir hasta el final No me voy a seguir ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Nuevo enfrentamiento Entre Débora Y Alondra Vamos chicos Entonces eso quiere decir Que se va al punto Ese punto no valió Vamos a ver que es lo que pasa Entonces en este nuevo enfrentamiento Al siguiente turno Ustedes se enfrentan primero Joshua y Genko Después vemos a Débora Nuevamente contra Alondra 3, 2, 1 Combate Va con todo Vamos chicos Ay 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 Es el turno de Joshua Es el turno de Genko Vamos a ver cuál de ellos Vamos a tocar primero la campana Chuchu 12 a 12 es el momento Ay 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 Esto se está poniendo realmente Impresionante Muy emocionante Va con todo Entonces Joshua va con todo Genko Genko está pasando un poco más rápido Genko va a tratar de alcanzarlo Genko ya se desanudó Ya se sacó el gancho Ya se sacó el nudo Está golpeado Genko Vamos a ver que lo que pasa Vamos a ver que lo que pasa Vamos chicos Nada está dicho Está golpeado Genko Al parecer hace un golpe A la hora de bajar Le vemos la cara de dolor Vamos a ver quién termina Primero quién toca la campana Parece que Genko Parece que tiene la ventaja Parece que toca la campana Asesor Campanazo Golpeado Campanazo Punto para el equipo verde Ahora Genko está demostrando Que tiene toda la capacidad Como para ser el mejor competidor También Sí Lo está haciendo bastante bien Una muy buena labor Turno entonces Entre Alondra y Débora Alondra y Débora Karen después tú vas con Yamilo Vamos Alondra Vamos Débora Esto es una especie de revancha Una nueva oportunidad para ambas Débora lo pidió Alondra La complace Y a la cuesta de tres Dos Uno Combate Va con todo Débora Va con todo Alondra Vamos abriendo su kill Y al punto esta vez a su equipo Aquí en combate Se premia la honestidad Importante Vamos, vamos, vamos Seguí eso Ahora Una cosa Para recatar también De parte de Débora Que ella dijo Yo no quiero que me den el punto Por el error que cometió Débora Yo quiero Proja Alondra Y quiero volver a competir Y eso dice mucho también Vamos Se demora Vamos, vamos Débora Pero ahora sí Alondra parece que va con todo Tratando de demostrar Obviamente que ese error No condicionó Su victoria Con mucha calma Mucha calma Penúltimo piso Sin embargo Débora Va con todo Vamos a hacer Si le alcanza Que toca la campana Punto para el equipo Y nosotros Vamos a hacer una pequeña pausa Y venimos con más Porque el combate es bacala Venimos, no se mueran Y la cumpla Porque el combate es bacala